Yo creo que es la mañana de 17, 9 y ya de días, le vamos a dar la bienvenida a Cati. Estamos ensayando, ¿cómo le vamos a saludar? ¡Dobre día! ¡Dobre día, Dana! ¡Dobre día, Nicolai! ¡Jarayó! Bueno, no... ¡Cáctelá! ¡Cáctelá! Primero, Cáctelá. ¡Jarayó era muy bien! ¡Gracias, claro! Sí, muy bien. ¡Cáctelá! ¡Cáctelá y Jarayó la respuesta! ¿Cómo estás, Cati? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya palpitando. Ay, ya falta muy poquito. ¿Estás ansiosa o no? Sí, muy ansiosa. O sea, siempre me pongo ansiosa, los mundiales me encantan, los disfruto mucho. ¿Sola de ver todos los partidos así como hacemos la mayoría o solo de ver todos los partidos? Sí, entiendo el video ese que pasaron la otra vez de que el novio no quería ir a la casamiento, me parece perfecto. Ah, bueno, pero entonces eso no te debe generar discusiones con tu pareja, digamos, estar en común acuerdo, me parece muy bien. Nos gusta a los dos. Cati, ¿qué nos trajiste hoy de curiosidad para seguir conociendo un poquito de Rusia? ¿Los rusos allá se ponen ansiosos así también con la previa mundial o no tanto? Mirá, ayer estábamos viendo un video sobre, que en realidad se mal interpretó. Se juntaron los mexicanos y los argentinos en una peatonal rusa y empezaron a cantarse y quién cantaba más fuerte Argentina y México. Entonces el título fue Un Ruso se enojó. Pobre, no se enojó. En realidad él quería cantar para Rusia, pero como sonaba todo tan fuerte, tan malo. No, porque aparte, Cati, la cara, el muchacho, la cara del sujeto subía arriba de una mesa como retándolo a los argentinos. Estaba recando, él estaba intentando hacer un canto por Rusia y que alguien lo siga y no lo seguía nadie porque los rusos no están acostumbrados. Pero los argentinos, los argentinos se quedaron jugando. Los rusos, digamos, ¿así? Claro. ¿No están todos? Sí, o sea, ellos hacen los cantos en la cancha, todo, pero lo que pasa es que vos ves a un ruso grandote de un metro noventa parado en una mesa y no sabes lo que te está diciendo. No, con la cara de enojado que tenía realmente. Claro, pero él estaba haciendo un canto de cancha. Y los argentinos que estaban ahí se quedaron todos callados y ahí está, mirá, ahí estamos viendo. Ay, mirá, ahí está. ¿Ves? No estaba enojado. Él estaba haciendo un canto ruso. Pero fíjate, fíjate la cara de los argentinos ahí abajo, ¿eh? Y lo querían bajar, pero ¿por qué? O sea, él no estaba haciendo nada. Después sí se enojó con uno porque no sé qué fue lo que le dijo. Y ahí los argentinos le cantan. Comenzaron un minuto de silencio. Para Rusia que está muerto, sí. Sí, gracias a Dios no sabía el ruso que estaban diciendo porque ahí sí creo que se ha ganado. Ahí sí se enojaba y con justo motivo porque la verdad bastante agresivo el cántico de los argentinos. Bueno, lo cierto es que los argentinos ya no dan más de la ansiedad, no dan más de las expectativas. Mañana todo el mundo pendiente de lo que va a ser lo que pronostican una gran apertura. Pero nosotros no vamos a ir a perder por los caminos de Rusia para seguir conociendo. Sí, los caminos de la vida. Tenemos la oportunidad de aprovechar aquí el conocimiento de Katy. ¿Qué vamos a visitar hoy? Bueno. Así imaginariamente. Estuvimos viendo las 11 ciudades. Son 12 estadios, en los cuales hay 12 en Moscú y son 11 ciudades las que van a participar de Rusia 2018. Les voy a hablar de la última, de Sarangs. En realidad, última, antes de hablar de las 3 donde va a jugar Argentina, que es Moscú, San Petersburgo y Nishlinnavgarov. Bueno, esta ciudad, acá la estamos viendo. Fijate lo que es la limpieza. Sí, tal cual, me parece que sí. Y súper limpias, es cierto. Bueno, pero esta es la más limpia de toda Rusia. Está categorizada como la más limpia. Es más, hay unos ratings que dice que es la más limpia de Europa. Mira, es muy bella la ciudad. Esta también es un estilo de como Kazán. Es una república dentro de un estado. Es como una especie de Cataluña en España. Bueno, algo así. ¿Más independizado? Sí. No, no, no. O sea, sigue perteneciendo a Rusia, pero tiene su cultura. Tiene su cosa de idioma, eso me refería a Carlos. Exactamente. Hasta incluso tiene dos idiomas más que yo no los conozco realmente. Es Mokshay y Eri-Erasya. Es un dialecto muy de medio, como de medio oriente. Es una mezcla de Uzbekistán, debe ser con Mordovio. Un idioma muy raro. Así que no me pidan que diga ninguna palabra. Es complicado mencionarlo, imagínate aprender a uno que le hablan. Sí, bueno, ahí están. Se nos cruzan las neuronas. Los tres idiomas, se hablan los tres idiomas. Y, bueno, es una ciudad muy pequeña. Es la más pequeña de todas las que son de las sedes. Tiene solamente 300.000 habitantes. Está moviendo una fuente, si no me equivoco. Es una fuente. La mayoría de las ciudades están decoradas con fuente. Les encanta decorar, bueno, esto que siempre hablamos de Rusia. Es una ciudad que está a 600 kilómetros de... Eso te iba a preguntar, está muy alejada de... De 600 kilómetros de Moscú. Pero por el tránsito tenés unas ocho horas y media, más o menos, en auto. Es bastante extenso el tema del tránsito. En avión sí podés llegar en una hora y cuarto, más o menos. Tenés los cuatro transportes clásicos de Rusia también para llegar. Si alguien quiere ir a visitarla, que está en Moscú, dice, bueno, tengo un día libre y la voy a visitar. Tiene una catedral también, que ahí la estamos viendo. Es una catedral muy conocida, que se llama Teodoro Uyakov. Es el santo patrono de la ciudad. Esa cruz que ven ahí en la cúpula llega a 62 metros. Es muy alta también. Son muy imponentes todas las construcciones. Allá tienen miles y miles de años. Voy a insistir con la construcción y ese aspecto colonial, ¿no? De la mayoría de las ciudades que hemos visto. Es lava, es lava, es lava, diría yo. Y la empezaron a tener ahora. La tuvieron antes de la Unión Soviética y después de la Unión Soviética. Porque durante toda la Unión Soviética no se permitió, se dinamitaron la mayoría de las iglesias. Muy pocas... Quedaron en pie. Quedaron, exactamente. Pero ahora digo las iglesias y funcionan como tal, o solamente... Sí, 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 con todos sus... Podemos dedicarlo un día, así les muestro los videos, cómo son las ceremonias. Claro, porque viste que por ahí pasa que quedan solamente como museo, como para hacer un circuito turístico, pero... No, 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 son muy religiosos, son muy religiosos. Por ejemplo, la gente más adulta, como en mi caso mi abuela, que tiene 84 años, ella me dice que yo no entiendo lo que es la parte de ir a la iglesia. En cambio, su hija sí es participante, incluso mi tía es pianista, y ella toca en la iglesia. Mi abuela la acompaña por acompañarlo, pero los que son ateos son completamente ateos. El mismo Yuri Gagarin, el famoso cosmonauta, él dijo, yo estuve en el cielo y no vi ningún dios. Esa es una de las dos grandes frases de Yuri Gagarin, o sea, la época de la Unión Soviética. Bueno, son creencias. Seguro. Esta ciudad, esta campana, perdón, esta campana que estábamos viendo de la cúpula, tiene un peso de 6 toneladas. 6 toneladas. Para que se den cuenta lo que son las dimensiones de 62 metros, las toneladas, vos te parás ahí y sos una hormiguita. Esa imagen es espectacular, ¿eh? Sí, sí, lo que es la limpieza. Llegándola a la iglesia. La verdad que sí, 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 es muy lindo, y muchos parques, muchos verdes, mucho, la verdad que se conserva mucho el tema de los árboles también, ¿no? Se cuida mucho de esas cosas. Nosotros cuando éramos chicos en la escuela, salíamos todas las primaveras a pintar los árboles como consigna del colegio, a plantar y a pintar los árboles. Katy, te hago una pregunta. Esta iglesia, la fuente que mostrábamos recién, ¿vendría a ser como el casco céntrico de esta ciudad? Claro, es el casco céntrico. Y también les traje los platos, las comidas típicas de ahí, porque son muy... Ajá, mira, muy cariño, justo a esta hora. Siempre llega tan oportuna eso. Son muy diferentes a las cocinas. O sea, tienen los parecidos ingredientes. Este, por ejemplo, es un plato que se llama Azú... Sí, Azú. Azú por Mordovski. Mordovia es la república, ¿cómo se llama? Sí. La república dentro de este estado. Sarangs es la capital. Mordovia, bueno, Mordovia Arena, así es como se llama el estadio. El estadio, sí. Este es un plato que tiene carne frita, tomate, cebolla y rodajas de pepino. Esto que hablábamos, que el pepino se utiliza también para todo. Azú es como una especie a todos los platos de... ¿Qué tipo de carne frita sería esto? No, este es de vaca. El de vaca, sí, es lo que es la... Claro, es una especie como de chicharrón, parecido a chicharrón. Y Azú es una especie como de picante. Es como el picante acá, la palabra Azú en sus platos... Es muy picante. Sí, usan picantes porque es muy parecida a la comida Medio Oriente. Bueno, el mexicano entonces va a estar chocho. En este caso, yendo a Rusia, porque usa mucho el picante también ahí en México. Yo, la verdad, que no sé si podría comerlo. Yo apenas un ayagüe. ¿Vos probaste este plato de Cati en algún momento? Probé muy parecido. Sí son muy condimentados. La gastronomía rusa es muy diferente a lo que son los platos estos de mezcla de Medio Oriente, de Mondovia, esa mezcla de condimentos. A mí personalmente me gusta más la gastronomía rusa-rusa, que es lo que es la parte de estas... Son 21 repúblicas en realidad, en total, las que hay en Rusia, que pertenecen, o sea, que no se terminaron de independizar y que siguen estando en Rusia y tienen su propio idioma, su propia cultura. Y la mayoría, bueno, son de religión musulmana. Ajá. Bueno, y la otra, el otro plato es Mietviesheva Lapa. ¿Cómo es? Mietviesheva. Esperá, ¿te suena a dulce, salado? Más a dulce, diría yo. Vos decís que es postre. Vos decís que es postre. Acá la tenés, no, Mietviesheva. A ver, a ver si alguien... ¿Tu palabra? No, no, no. Es una palabra clásica de Rusia, Mietviesheva Lapa. ¿Qué significa? Oso. Es la pata de oso, así la llaman. Ajá, la pata de oso. ¿Qué tiene esta pata de oso, Katy? Es un filete rebanado con crutón de pan. Es un filete que es cocido y le ponen los crutón. Y se llama Mietviesheva Lapa. ¿Y con qué se acompaña? El pepino que es imposible que falte. La papa hervida, esto con la cáscara ya se aprovecha la verdura completa, y bueno, y el perejil. El perejil se le pone todo. ¿Qué, pero es un plato caliente, frío? Claro, no, es un plato caliente, pero las guarniciones son... Bueno, la papa es caliente, claro. Es como que no... O sea, si hacen ensaladas, hacen ensaladas como de todo, del rejunte. Y si no, siempre tenés el pepino en la mesa, el tomate, lo comes como si fuese un pan, un bocado de tomate. Te lo imagino a Cristian Rodríguez en Rusia diciendo Mozo, ¿me traigo un Mietviesheva Lapa? Muy bien, Nicolai, muy bien. Vos dijiste que son comidas típicas, ¿no es cierto?, de este lugar. Pero si tendríamos que hacer un paralelismo con nosotros acá, esto sería nivel milanesa, ponele con papa frita, nivel asado. Como una milanesa. Con arroz, como por lo rebanado con el pan. Ah, muy bien, muy bien. Acá no tenés pan rallado, te ponen los crutón encima directamente. Pero en el ranking de los platos preferidos, ¿cómo viene esta comida? Y son de los más conocidos de ahí. O sea, vos con el pan podés hacer un sándwich. Ah, digo, pregunto, puede ser que no. ¿Podés hacerte un sándwich, digo, con esta comida? Y lo que pasa es que con el crutón va a ser medio complicado, pero es como que... Ah, bueno, por eso he preguntado, ¿ves? Igual tu tamaño es considerable, el de la boca como para un samuchazo de ese porte. A lo Marcelo tiene el... Abriendo para meterte el alfajor, ¿eh? Pero bueno. Vos sabés que nosotros en la época del comunismo no usábamos servilletas. Era, bueno, quizás es una anécdota cultural de limpiarte la boca con el pan. O sea, es como que antes de comerlo te limpiabas la... Con el pan, tipo, para que te absorba. Claro, sí, sí, sí. O sea, te limpiabas con el pan y después te lo comías. Sí, allá el pan es muy conocido. Incluso, bueno, les traje... O sea, es una de las cosas típicas que no puede faltar en la mesa. Es como la abundancia, es como lo... El símbolo de... Incluso, bueno, la bandera de Ucrania, que era el mayor proveedor de trigo, es celeste y amarilla. Amarilla por el campo de trigo y celeste por el cielo. Y el loguito que tiene es como un tribal de trigo. Es cierto, de verdad. Y nosotros somos los... Nuestro país era el que producía la mayor parte de las harinas. Hubo después una parte en la guerra con Stalin, que hizo quemar prácticamente toda la producción de trigo y ahí empezó el famoso jolotomor, la hambruna, que es donde murieron muchas personas, de mi país sobre todo. Bueno, este es un pan típico. A ver. Ahí está. Que se llama pan y sal. Mirá qué bonito, cómo tiene esos... Me encanta porque... Decorados, sí, ¿no? Sí, los rusos tienen todo decorado. La comida, los lugares, las ciudades. Me imagino una habitación rusa, ponele con todo. Sí, 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 así es, así, tal cual como decís, Dana. ¿Cómo se llama este, Katy? Jleb y sol, pan y sal, ¿sí? Ajá. Este es un pan que lo están utilizando, lo utilizan para las bodas, ya les voy a contar lo que hacen en la boda con este pan, es muy gracioso. Utiliza mucho las harinas de centeno, harinas integrales, por eso el tema de la oscuridad de pan. No sé si podemos ver el videíto que les traje, este es el recibimiento que le hicieron a Portugal, que está Cristiano Ronaldo con este pan. Es una especie de tradición de... La cara de Ronaldo, ¿eh? De invitarte. Es que no entiende nada. No, claro. Bueno, estas son las vestimentas, las coronas. En esta ceremonia, en este protocolo, el pan se entrega para... ¿por qué? Como símbolo de... No se entrega, te dan como un pedacito. Ah, te comida. Una porción. Vos tenés que... ¿Ves? Le pone la sal. El pan no tiene gusto. No, para Ronaldo, Ronaldo. Sí, sí, tiene gusto. Y vos fijate la... Ya te le echaste, Ronaldo, tiraste la sal para atrás, es para atrás del hombro, Ronaldo, claro. Fijate la cara de Ronaldo, porque, viste que cuando te dan algo para probar en otro país, normalmente se mordés poquitito, porque vos decís, ¿qué carajo me dieron? Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí, en un ratito, lo prueba, bueno, no... Se ríe ahí con sus compañeros. Y le gustó, le gustó y se lo come todo. Ahora, Katy, insisto, en este protocolo te convidan un pedacito de este pan, y va con la sal, que es sal gruesa. No, 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 sí, una sal mediana, en realidad, ya no es como, no es ni tan fina, ¿eh? Pero, ¿y qué significa? Para abajo. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza esto? Porque te estamos dando la bienvenida a nuestro país. Bien. Esa es la... ¿Y la sal por qué? Es una especie de tradición, de... La sal es lo que hace que el mal espíritu no entre a tu casa. Ah, bien. Reciben un poquitito de sal y lo tienen que tirar. Por eso vos fíjate, acá en Argentina cuando se nos cae la sal, por mala suerte, dicen algunos, tiran la sal, por eso que yo decía recién de Ronaldo, tiran la sal por atrás del hombro. Sí, sí se utiliza, por ejemplo, cuando muere alguna persona o algo, lo tiran en la puerta para que el espíritu no entre en la puerta. Ajá, claro. Bien, bien, bien. Sí, sí. Y bueno, y una de las tradiciones que hacen también con el pan en Rusia, en Ucrania, bueno, en muchos de los países que todavía siguen manteniendo las mismas culturas, prácticamente lo único que cambia son los idiomas. Es cuando se casan, te dan este mismo pan y tienes que morder el novio y tienes que morder la novia. Pero la vez, pongámoslo en situación. Ceremonia en iglesia, vestido blanco, todo, 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 todo. ¿Hay en el medio de todo eso? Sí, te traen el pan. ¿Qué es lo que simboliza este pan? Tipo manzana, así, muerde uno y muerde el otro. Claro. Varios me preguntaron el tema del machismo en Rusia, ¿sí? El machismo desaparece en el ruso cuando se casa. Ah, mirá. Esto se termina acá. A Rusia, no vamos a ir a casa. Así que, ¿este pan, qué es lo que hacen? Te dan morder a vos y te dan morder a vos. Sí. Y el que muerde el pedazo más grande va a ser el jefe de la casa. Ah, mirá. Ah, mirá vos. Qué interesante. Chicos, ¿podemos traer el pan? ¿Cómo se llama el pan este, Katy? Clep, Clep y Sol. Lo podemos conseguir. ¿Qué es lo que estamos hablando de San Antonio? Ah, claro. De las chicas quieren que San Antonio les traiga un novio. Y le podemos pedir el pan a Katy y hacemos el complemento, ¿no? A ver si funciona. O podemos traer ya las parejas y las hacemos morder. No, no, no. No estaría habiendo parejas en el caso, Katy, solo Nico. Bueno, entonces... Yo creo, estoy trañando, en algún momento me casaré, así que por ahí podemos traer el pan a ver si... ¿Quién es el que lleva los pantalones en la casa? Nos vamos a la casa. Hacemos el corte. Pregunta complicada al conductor. Bueno, muy bien. Katy, me super atrae esta cultura que nos estás haciendo conocer de Rusia. La verdad, muchísimas curiosidades. Sí, están buenas. ¿No? Como para ir a aprender. Hay algunas de las que me interesaría sacar un poquito de ventaja. El pan este, por ejemplo. Bueno. ¿Sabes qué tenía? Yo me imagino a Ana Ponce cazándose e intentando morder la parte más grande del pan para que su flamante marido no tome el poder ahí en la casa. No, pero es que deben ser súper lindas las ceremonias de los casamientos. Son muy lindas. Imagínate, ellos son todos... Ya les voy a traer para la próxima una de las ceremonias. Dura como cuatro o cinco días el casamiento. Me interesa. Me gusta. Muy bien. Y hay muchos que se prenden acá, levantan la mano para ir a las fiestas ahí en Rusia. Y después te voy a traer, Dana, para la próxima que esto está hablando de San Antonio. Sí. También tenemos una fiesta muy parecida. Ah, mirá, está buena. Que se llama Iván Cúpula. Que justamente es ahora el 7 de julio. Ah, va a pasar. Katy, última pregunta. Viste que siempre nos traes como característica del ruso de esto que decimos, ¿no? Todo muy arregladito, siempre todo muy llamativo. ¿Las mujeres allá son de utilizar joyas, muchas joyas o artículos, accesorios? Mirá, las mujeres se gastan fortunas en lo que es la parte estética. En todo. Peinado, peluquería, todos los días. Por más que te vayas a comprar el clef, pam, vos te vas a la peluquería. Un punto en blanco, como se llama. Las uñas impecables. Te comprometo a que uno de estos días hablemos entonces de moda rusa. Dale, perfecto. A ver si puedo tomar algunos tips. ¿Sí? Sí, sí. Griego, ruso, ucraniano, por ahí. De todo un poco. Bueno, Katy, muchísimas gracias por visitarnos como siempre. Nos vemos en el próximo momento. Y un gusto siempre estar acá. Gracias, Katy. Se nos va la mañana ratísimo hablando de Katy con Katy de Rusia. ¿Vamos a hacer los títulos? Dale, hacemos los títulos más importantes.